Una alegría saludarte a ti y a toda la gente que nos sintoniza en estos momentos. Bueno, definitivamente ya estamos viendo condiciones de temperaturas muy frías, sobre todo en la parte de las sierras del norte y noreste del país. A mí ganos muy bien, les platico la imagen de satélite, lo relevante. Definitivamente es la presencia del Frente Frío número 7 de la temporada, con características de estacionar este fenómeno que se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país, en conjunto con un canal de baja presión. Además, bueno, tenemos la onda tropical número 41 sobre el sur de las costas de Jalisco. Además de Colima, fenómenos que en conjunto estarán generando esta inestabilidad, estas lluvias granizadas, tormentas eléctricas. Ojo, de forma muy importante estas precipitaciones. Definitivamente en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guajana, Tabasco, Chiapas, Querétaro. Toda la península de Yucatán con incremento de la negociación baja, aunque son ligeras las precipitaciones. Esto es principalmente la parte de la mesa central. No se descartan, así que a extremar precauciones. El resto del país estamos con cielos muy despejados. Rachas de viento que estarán superando los 60, 70 kilómetros por hora. Solamente sectores del norte, noreste, del territorio nacional. Y bueno, muy importante, les platicaba estas temperaturas tan frías en la parte de las sierras del norte, parte de la mesa central, principalmente Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Durango, Puebla. Además de trascar el día de mañana entre 0 y 5 grados centígrados. En contraste, bueno, tenemos todavía temperaturas diurnas, superando los 40, 45 grados centígrados. Se concentran estas condiciones en la península de Baja California, tanto norte como sur, son hora de más de Sinaloa, sectores del noreste, Nuevo León, Camaulipas. Así es que, bueno, pues a tomar en cuenta estas condiciones, mantenernos bien hidratados. Y aquí en la ciudad de México, un 10% a 20 posibilidad de algún chubasco, de forma muy ligera esta tarde. Casi, casi se rescata. 23 llegamos el día de hoy con máxima temperatura. Próximos tres días, las mínimas, en los 10, 11 grados, el día dos máximas irán en incremento. Un fin de semana muy bonito, con mucho sol, con ausencia de lluvia, que espero que disfruten tanto como yo. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Les mando un abrazo con mucho cariño y que pasen.